Hola, en este objeto de aprendizaje nos vamos a dedicar metodología UVM ya tenemos ya prácticamente una estructura de banco de pruebas y vamos a hacer ya toda la cadena de generación de estímulos que empieza en la definición de la secuencia que ya la tenemos hecha en un template pero que tenemos que ir llevando hasta convertirse en estímulos en nuestra unidad objeto de verificación y siguiendo una pauta importante en verificación que es la generación pseudo aleatoria con constraints que ya era muy típica en System Verilog para hacer todo esto vamos a seguir el siguiente esquema en principio ver los templates que secuencia nos ha generado y inmediatamente nos daremos cuenta que se utilizan unos ítems que tienen que ser definidos y pertenecen al agent entonces ahí es donde se define que se aleatoriza que no se aleatoriza y nos quedaría por último ver como estos elementos, estas transacciones se convierten definitivamente en los estímulos que llegarán a la unidad objeto de verificación y eso correrá a cargo también en el agent pero en este caso a través del driver y ahí que cobre importancia, pues qué interfaz manejo si tiene mod ports, si tiene clocking blocks cómo tengo que manejarlo bueno, ya estamos en el Assistant sabemos que hemos generado un test que utiliza una secuencia esa secuencia a través de una secuencia virtual pero lo importante es que si yo abro esa secuencia pues vemos que está estructurado en base a una repetición y una llamada sucesiva a una aleatorización y eso sabemos lo que es el randomize una función típica de System.byLog pero dónde está la definición de esa clase donde tenemos qué variables quiero aleatorizar y cuáles no pues eso está en el agent en particular pues lo tenemos en el item ahí vemos que nosotros el template nos permite la definición de qué queremos aleatorizar y qué no vemos aquí tenemos la clase de randomización y pues yo voy a poner ciertas variables fijas y ciertas variables aleatorizar y si quiero poner constraints pues los pondré aquí a continuación sabemos que el radicador tiene un interfaz muy sencillo un start y un fin y un dato de entrada del operador que yo quiero sacar la raíz cuadrada yo aleatorizaría pues en este caso las entradas que sería en este caso el start y el dato de entrada pero ya sabemos dónde colocarlo ¿vale? en este caso cuando a mí cuando yo ya he terminado digamos la definición de este item pues tengo que tener cuidado para cada una de las variables de incluir una copia ¿vale? de ese objeto de esta forma para cada una de esas variables sean aleatorias o estáticas tengo que establecer una comparación ¿vale? de esta igual forma y por último tengo que generar una representación cuando yo quiera sacar algún mensaje y lo haríamos de esta forma con este formato yo si tengo otra variable que se me hubiera ocurrido que en este caso no lo tengo pero que yo tuviera otra variable pues sería definir si es fija o no definir copia comparación incluyendo una línea más y representación ¿vale? es bastante sencillo en este caso una vez que ya lo tenemos tengo que plantearme cómo convertir estos estas transacciones con esa aleatorización en realmente un estímulo y eso se hace en el driver en el driver en principio veremos que fundamentalmente se está utilizando bien un driver blocking o un driver non blocking y tienes un lugar donde poder seleccionar que cual quieres yo pues voy a seleccionar el blocking una vez que habéis hecho esto en la fase run inmediatamente vemos que el elemento más importante es la definición de cómo y cuándo se genera ese estímulo teniendo en cuenta ya el interfaz y las características del interfaz entonces normalmente salvo la elección de drive blocking o non blocking el único elemento que yo tengo que cambiar del driving con respecto a lo que me ha aparecido en el template es exactamente esto el drive dot que en principio me lo plantea de esta forma y yo tendría que modificarlo sí que es verdad que hay que tener un poco de cuidado porque si yo miro el drive blocking llama la que es donde se llama el drive dot llama la atención de que lo está haciendo en todos los flancos negativos del reloj y siempre y cuando el reset esté en este caso a cero y cuidado con esto porque presupongo que el template está pensando en un reset activo a nivel alto si yo tengo un reset activo a nivel bajo pues evidentemente yo haré la generación de ese estímulo cuando el reset no esté activo es decir cuando el reset esté aún cuidado con eso y después yo aquí pues haré las modificaciones en base al interfaz que yo tenga que eso ya lo hemos hecho en system payload pero que podemos aquí pues aquí tengo uno ya hecho que voy simplemente a copiar fijémonos y que tendría mucho más sentido que aquí yo ya estoy teniendo en cuenta las señales el modport que estoy utilizando que está asociado a un clocking block y lo único que estoy diciendo es activar el start cargar la transacción pseudo aleatoria a ese dato de entrada esperar tres ciclos de activación del clocking block asociado a ese modport desactivar el start y esperar a que el algoritmo del radicador termine y con eso ya tendría todos los elementos disponibles ¿vale? aquí tengo un error porque he copiado dos veces fijaros que él detecta inmediatamente errores y ya tendríamos todo el proceso realizado de generación de ese este llegado a este punto ¿qué cambios podríamos plantear? bueno pues la secuencia en principio dice hacer 5000 iteraciones pues podríamos decir que solamente hiciera 5 bueno ese cambio es bastante sencillo pero si yo quisiera añadir una constraint ¿dónde sería? en el item ¿vale? por ejemplo yo podría definir unas constraints que que son del tipo vamos a ver que la hemos gastado ya en system very low por ejemplo definición de pares e impares pues pues podemos copiarlas de algún ejemplo que tengamos pero evidentemente esto ya asociado a data y por supuesto estos dos constraints no son compatibles o está uno activo o está el otro activo ¿cómo lo podría hacer y dónde lo haría? pues cuando voy a llamar al randomice entonces esto lo salgo y entonces ¿dónde llamo yo al randomice? pues de nuevo vuelvo a la secuencia y entonces llamo randomice aquí pues entonces yo voy a a definir que constraints quiero tener activos y cuáles no ¿vale? entonces él ya detecta que tenemos un un constraints de pares y entonces voy a poner un constraints mode de activo y sin embargo vamos a desactivar el de impares y entonces yo sé que cuando haga el randomice pues esto generará un dato de entrada pares siempre para concluir pues recapitulando podemos cambiar algo con respecto a la secuencia digamos en el fichero de secuencia podemos cambiar algo de la aleatorización añadir quitar constraints en el ítem del agente y por último podemos modificar algo del estímulo que coge ese elemento de la transacción en lo que sería el driver de la 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 la